Ahora, esta pregunta también me la hacen demasiado y es que si estoy casada con Sebas o que si nos vamos a casar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Kim de Sutil y si todavía no me conocen y es la primera vez que me están viendo, pues los invito a que se suscriban en mi canal y en un botón rojo como el que va a aparecer por aquí. Bueno, les cuento que hoy voy a hacer un video de preguntas y respuestas y va a ser un video de preguntas y respuestas un poco diferente a lo habitual, ya que hoy va a ser sobre mi embarazo, para los que no sabían, pues estoy embarazada. Entonces, en mi Instagram les he ido poniendo stickers donde ustedes pueden hacer sus preguntas respecto a mi embarazo y la verdad es que han habido muchísimas, muchísimas interesantes, así que las voy a responder en este video. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, la primera pregunta y una de las que más me hacen es que ¿cómo se va a llamar el bebé? Pues les cuento que aún no lo tenemos definido, si tenemos como opciones si es niño y tenemos opciones si es niña, pero no lo vamos a definir hasta que no sepamos con certeza si es niño o niña. La segunda pregunta es ¿qué sentiste cuando recibiste la noticia? ¿Sebas estaba contigo? Oigan, bueno, como ya les había dicho anteriormente, entré en shock completamente, estaba muy feliz, sin embargo como que no tenía expresión, o sea, no estaba como mostrando ni felicidad, ni tristeza, ni angustia, ni nada, estaba así, literal. Y no, Sebas no estaba conmigo. ¿Lo planeaste o fue sorpresa? La verdad, ni lo uno ni lo otro, no lo planeé, pero tampoco me cogió por sorpresa ya que yo era muy consciente que no me estaba cuidando y que en cualquier momento podía llegar. Ahora, esta pregunta también me la hacen demasiado y es que si estoy casada con Sebas o que si nos vamos a casar. No, yo no estoy casada con Sebas, somos novios y no sé si nos vamos a casar, pues es decir, es algo que se irá dando con el tiempo, yo creo que todo pasa en el momento que debe pasar. Así que yo no tengo afán, pues digamos que eso me gustaría que fuera así, o sea, que todo hubiera tenido ese orden, que primero me hubiera casado y luego hubieran tenido esos, pero tampoco es el fin del mundo. Entonces, digamos que por ahora nos vamos a tener el bebé y luego pues ya se hablará del tema o pues ya se me lo propondrá o yo se lo propondré, no sé, mentira no. ¿Qué antojos me han dado? Bueno, les cuento que me han dado muchos antojos de dulce. Yo amo el chocolate, por ejemplo, pero no soy de antojarme el chocolate porque yo soy muy consciente que eso me da dolor de cabeza, entonces yo puedo tener muchos chocolates en mi casa y nunca me los acabo. Resulta que en los últimos días me ha dado por comer brownie, 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 helado, paletas, me compré una torta de helado, me encanta el dulce ahorita, no me importa si me da dolor de cabeza, se lo juro. O sea, es como que el antojo mata como mi dolor de cabeza. Entonces, pues eso ha sido como mi principal antojo. También, pues digamos que son antojos que son raros. Por ejemplo, si yo a un comercial de un perro caliente hasta que no me como el perro caliente, no quedo feliz. Seguramente muchas personas que vean este video no saben, pero yo en este momento me estoy haciendo una cosa que se llama terapia neural, que es para eliminar el dolor de cabeza. Y bueno, muchas otras enfermedades, las que ustedes quieran y se puedan imaginar, este procedimiento las puede quitar. Entonces me preguntan que si es seguro para mi bebé y la respuesta es sí. Yo nunca haría algo que no fuera seguro para mi bebé, jamás. O sea, si yo supiera que lo puede afectar en lo más mínimo, pues no lo haría. Pero resulta que esto es un tratamiento alternativo. Entonces, pues es 100% seguro. Incluso lo utilizan para tratar algunas veces a las embarazadas que sufren de muchas náuseas o que tienen mucho dolor acá en la parte de abajo. Bueno, etcétera. 100% seguro. No se preocupen. ¿Qué síntomas has tenido en estos tres meses? Bueno, realmente me doy por muy bien servida. No siento que haya tenido un embarazo como que feo o traumático o enfermo para nada. Podría decir que lo que más me afectó el embarazo, primero es esto que me canso demasiado. Estoy muy cansada todo el tiempo. Los dolores de cabeza me los aumento 200%. Y digamos que los olores me dan durísimo. Entonces, si hay algún mal olor, me dan ganas de vomitar. Pero realmente les puedo decir que no creo que mis vómitos y mis náuseas fueran por el embarazo como tal, sino más bien por la migraña. ¿Por qué decidí contarlo el 7 de noviembre? El día que conté que estaba embarazada. Pues decidí hacerlo ese día porque ese día cumplía tres años con Sebas y me pareció muy chévere decirle anunciar que ahora somos tres. O bueno, en realidad somos cuatro con Atlas, pero ajá, pues para que todo tuviera sentido. Y pues además me parecía como especial compartir esa noticia un día que para Sebas y para mí era demasiado especial. ¿Qué quieres que sea? ¿Niño o niña? Miren, a mí honestamente no me importa. O sea, si es niño voy a ser muy feliz. Si es niña voy a ser muy feliz. Y de verdad no me importa porque siento que todos tienen como sus ventajas y todos tienen como sus desventajas. Digamos, me encantaría tener una niña para peinarla, para hacerle moñitas, trencitas. Eso me fascinaría. Además las niñas son muy consentidas, son muy apegadas a su papá y los niños muy apegados a sus mamás. Entonces digamos que por eso me gustaría un niño. O sea, es por eso le gustaría una niña. Bueno, otra pregunta es... Entonces, ¿cómo ahora estás embarazada? ¿Ya no piensas venir a un tour por Latinoamérica? Bueno, en realidad eso no lo tenía como en mente hacer un tour como tal. Sí quería ir a algunas ciudades. Me hubiera gustado ir a, por ejemplo, México, Argentina. Bueno, digamos que esas eran como las dos que tenía en mente próximamente. Pero realmente creo que no es que lo vaya a cancelar, sino más bien a aplazar. Porque ahorita, pues por el embarazo, prefiero no viajar mucho en avión. Digamos que en febrero va a ser un viaje muy cortito para comprar cosas del bebé y eso. Pero ya hasta que tenga el bebé y el bebé esté un poquito más grande voy a poder viajar. Entonces no está como cancelado, está aplazado. ¿Crees que tu pelito va a estar celoso con él o la nueva integrante de la familia? Realmente no tengo ni idea. Es algo que me cuestionan muchísimo todos los días porque Atlas es un perro, pues, que aunque es muy tierno, es muy brusco por lo grande que es. Entonces eso me da un poquito de susto. Pero les digo la verdad, Atlas conmigo ha cambiado demasiado. Entonces, digamos que desde que me empezó a crecer la barriguita y desde que sé que estoy embarazada, él ha sido súper tierno conmigo. Entonces, por ejemplo, me trata con más cuidado. A mí no se me tira encima cuando llego a la casa. Por ejemplo, hace así. En el parque me protege mucho, como de otros perritos, ¿saben? Si un perro se me acerca y como que está ahí a defenderme. Entonces, realmente creo que es cuestión de manejo. Obviamente, cuando el bebé llegue a la casa, pues, va a tocar enseñarle a Atlas que está bien, que está mal, que puede hacer, que no puede hacer. Sin embargo, yo creo que sí va a estar súper bien con el niño. O sea, Atlas es un niño, ¿no? Es un perro muy juguetón y seguro va a estar muy feliz de tener un amiguito o, pues, un hermanito. ¿Cuántos meses tengo? Bueno, no sé en qué momento voy a subir este video. Puede que sea esta la otra semana, pero voy a tener ya cuatro meses. O sea, entre 16 y 17 semanas. ¿Quieres que sea por parto natural o cesárea? Bueno, esta es una pregunta difícil porque es algo en lo que no he querido pensar mucho. Ya que yo soy muy, muy chiquita. O sea, no sé si en la cámara ustedes me van grande o qué, pero yo soy muy chiquita de tamaño. Y soy muy flaca. Y como que siento que me daría demasiada impresión natural. Sin embargo, voy a dejar que todo sea natural. O sea, que si llega el momento y se pudo natural, puedes hacerlo natural. Pero pues si toca por cesárea, pues que sea cesárea. O sea, que sea lo que Dios quiera. ¿Cuántos años tienes? Me encantaría ser mamá joven como tú. Bueno, muchas gracias. Yo sé que me veo muy joven. En verdad, de hecho, muchas niñas me han comentado como que no, pero ¿por qué tan chiquita? ¿Por qué tan chiquita? Yo tengo 25 años. O sea, la verdad es que me parece una super edad para ser mamá. Siento que esta edad es perfecta y la edad deseada también es perfecta para ser papá. ¿Para cuándo está planeada la fecha del parto? Bueno, ustedes saben que igual los médicos hacen como un estimado. Pero no quiere decir que esa sea como la fecha sí o sí. Entonces, pues mi fecha estimada es el 5 de mayo. Y la última es que sí les podría mostrar mi barriguita. Obviamente sí. Bueno, les cuento que a mí me ha salido barriga súper rápido. A mí me empezó a salir como desde que me enteré literalmente. Perdón que estoy en pijama, pero no aguanto otros pantalones. Esta es mi barriga en este momento. Es muy linda y muy grande. Pero bueno, mis amores, eso fue todo por el video de hoy. Si tienen más preguntas, me las pueden hacer ahí abajo en los comentarios. Y yo se las puedo responder ahí escrito, ¿listo? Entonces, pues nada, les mando muchos, muchos besos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Que me pueden encontrar en Instagram y Twitter como Kim de Suter G. Y ya. Los amo. Chao.